Antes no se cuestionaba al presidente, aunque fuese un presidente impuesto. Ahora se me ataca muchísimo, pero es un timbre de orgullo que se me esté atacando, se me esté cuestionando por el proceso de transformación que estamos llevando a cabo. Vamos a esta cuarta etapa para enfrentar la pandemia del coronavirus. A partir de mañana se abren actividades como la minería, la industria automotriz y la industria de la construcción. Por eso voy a esta gira, al sureste, a dar banderazos en los distintos tramos por donde va a construirse la vía del tren Maya. Vamos, acá hay bienestar en todo México. Yo gobierno para todos los mexicanos, para todas las clases sociales. Gobierno hasta para los que me ven con malos ojos, porque es mi responsabilidad. Los tengo que ir convenciendo, los tengo que ir persuadiendo de que debemos de procurar vivir en una sociedad mejor sin corrupción, sin la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos, porque eso genera intranquilidad, eso genera conflictos sociales, eso genera violencia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Pero además, no solo es gobernar así, con justicia, con equidad, es que todos podamos sentirnos tranquilos con nuestra conciencia, porque estamos pensando en el prójimo, no nada más en nosotros, sino también en el que lo necesita, el que padece, el que sufre, el que requiere, que le demos la mano para que avance junto con nosotros y así nos emparejemos. Eso es lo que buscamos, la modernidad de México, pero forjada desde abajo y para todos. Un saludo fraterno. ¡Gracias!